Con la alegría de siempre, pero más alegre que nunca, continuamos con ese afán post-pandemia de querer recuperar ese espíritu aventurero y viajero que siempre caracterizó ambiente y medio, que nunca lo perdimos y que de a poquito vamos recuperando. Sumamos un nuevo capítulo a nuestra relación con el Ministerio de Turismo y Deportes en ese plan de desarrollar rutas naturales para promover el turismo de naturaleza, les doy la bienvenida a la ruta de Valles, Quebradas y Yungas, que involucra las provincias de Cucuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Me encuentro en la provincia de Salta, Salta la Linda, así que bienvenidos, donde vamos a estar recorriendo la ruta natural que involucra al Parque Nacional Los Cardones y un montón de cosas más que vamos a estar visitando, recorriendo, así que para seguir alimentando ese espíritu aventurero de ambiente y medio, les doy la bienvenida a Salta. Agradecer al Ministerio la puesta y la mirada en esta gestión de lo que significa el producto natural, esa dentro de la Argentina y nuestra región y nuestra provincia. Para nosotros tenemos una provincia súper, súper natural, dentro de esos tres parques nacionales, 16 áreas protegidas, 32 sitios haicas, que para quienes son amantes del avistaje de aves, saben lo que significa los observatorios en distintos lugares. Nuestra provincia con un recurso natural totalmente distinto, una naturaleza que se puede vivir, yo te diría, en cada una de las expresiones de su forma. Tenemos desde la selva de montaña, en la zona norte de nuestra provincia, con todo lo que eso significa. Pasamos por una zona en el medio de Quebradas y Valle de Lerma, que nosotros le llamamos que tiene un atractivo sumamente interesante, mezclado además con mucha inversión, infraestructura turística y desarrollo y mucho producto para disfrutarlo. Después la zona de los Valles Calchaquíes, con nuestra ruta al vino, con una particularidad tan diversa. Y después la puna, una región que también por su naturaleza, en un contexto totalmente distinto, expresa en una provincia que nos podemos encontrar sumamente natural. Dentro de la ruta natural en Salta, tenemos a mis espaldas la Cuesta del Obispo, que tiene la particularidad de estar rodeado de cerros rojizos, rocosos, con poca vegetación, secos, y justamente lo especial de la Cuesta del Obispo, como ven, es justamente la vegetación que cambia rotundamente de acuerdo a los cerros contiguos que lo acompañan. Por eso vemos casi un tapizado verde que también cambia de acuerdo a la luz del día, a la luz del sol, que se vuelve más claro o más oscuro. La Cuesta del Obispo, un paisaje característico y particular. Con una altura que va desde los 1.600 metros hasta los 5.300 metros sobre el nivel del mar, actualmente nos encontramos a unos 3.600, la Cuesta del Obispo recibe su nombre en honor al Monseñor Cortázar, que en el 1622 unió con este camino Salta con la localidad de Cachi. Paramos, admiramos un poco el paisaje, aprendemos un poco de historia y seguimos. Uno de los puntos más importantes de esta ruta natural es el Parque Nacional Los Cardones, pero antes tenemos la recta del Tintín, una recta de 14, 15 kilómetros que visualmente se percibe, y sobre la misma está el Parque Nacional Los Cardones, que hacia allá nos dirigimos para hablar con un guardaparque. Vamos. Bienvenidos y bienvenidas al Parque Nacional Los Cardones. Ubicado a unos 100 kilómetros de Salta, creado el 20 de noviembre de 1996, ubicado también a unos 3.250 metros sobre el nivel del mar, tiene la característica, por supuesto, de contar con quién, con Los Cardones. Un tipo de cactus muy particular, uno de los más grandes que existen, capaces de llegar hasta los 10 metros de altura, y también cuentan con el detalle de formar colonias de cardones de hasta 400 o 500 ejemplares, como lo es aquí en el Parque Nacional Los Cardones. Además de Los Cardones, en este Parque Nacional, podemos encontrar a este arbustillo, a esta planta, a este arbusto, que funciona como soporte, vení que te muestro, para los cactus bebé. Acá tenemos un ejemplo muy concreto. Como digo, funcionan como soporte para que los cactus bebés chiquitos puedan desarrollarse y llegar a estos 5 o 10 metros de altura que mencionamos antes. El guardaparque, a quien estaremos escuchando en unos segundos, apenas llegamos medios dormidos, nos preguntó, ¿para ustedes, esto es un bosque? Nos quedamos un poco así, medios perdidos, revoloteando los ojos, y la realidad es que en el imaginario, cuando uno escucha la palabra bosque, se imagina ese árbol frondoso, de follaje verde, en un ambiente medio húmedo, pero también existen bosques en ambientes secos. Y por supuesto que también esto es un bosque que ha evolucionado a lo largo de muchísimos años y ha cambiado ese follaje verde por espinillas, y es por eso que hoy tenemos al Parque Nacional Los Cardones. Muchas veces se cree que los espacios o los ambientes biológicos desérticos, semidesérticos, están como desprovistos de fauna. Es una sensación rara porque muchas veces no conocemos el comportamiento que tienen las distintas especies en estos ambientes biológicos, que normalmente suceden muy a la mañana, al amanecer, y en momentos del atardecer, donde las temperaturas permiten que tanto presas como predadores puedan salir a buscar su sustento, y es el horario contrapuesto a lo que hace el turismo, digamos. El turismo se mueve en horas diurnas y eso no permite muchas veces ver la fauna, pero la fauna es muy rica en este Parque Nacional y en todo el contexto ambiental de lo que son los Valles Calchaquíes. En lo personal, yo sé que puede no importar mucho, vine a Salta cuando tenía nueve años y no había venido al Parque Nacional Los Cardones. Un paisaje distinto, autóctono, realmente bello, pero hay tanto más para ver que seguimos viajando. Hace mucho, mucho, mucho tiempo, desde tiempos inmemoriales, en la vera de lo que hoy es la Ruta Provincial Número 55, en el Colte, un estrecho valle que se forma al este del río Calchaquí, se asentaban diferentes familias agricultoras que bebían de la producción del comino, de los pimientos, del maíz, del alfalfa, y que complementaban esa economía con algunos trabajos artesanales. La tradición transcurrió, creció, y es por eso que muchas familias de tejedores vinieron a asentarse también acá, y es por eso que en el año 2001, gracias a la Fundación Valle Verde, se construyó y se creó acá la primera escuela de ponchos para enseñar el arte de tejido en telar. Hoy, en 16 kilómetros de camino y más de 20 talleres, están unidos por una misma vocación, por una misma ruta, por una misma pasión, el camino de los artesanos. Parte también de la ruta natural, esta red de mercados artesanales tiene por objetivo fomentar, por supuesto, el trabajo artesanal, incentivar la relación entre los artesanos y los turistas, poder mostrar y proteger cada una de las cosas que tiene para mostrar cada uno de los territorios de la extensa provincia de Salta en esta red de artesanos, en este camino de los artesanos, que, como dije, es parte también de la ruta natural. Bienvenidos a Brealito, localidad que también forma parte de la ruta natural, que conforma una red de turismo comunitario en la que guías locales, por ejemplo, nos llevan a pasear por los diferentes senderos que hay para ver los diferentes lugares naturales que se encuentran aquí en Brealito, comida regional, gastronomía local, recién nos acabamos de comer un dulce de cayote con nuez espectacular, cultura y muchas cosas más que vale la pena visitar. Esta laguna, de fondo, a mis espaldas, esta cascada que pueden ver en imágenes, son los lugares naturales que les comentaba de Brealito, que, entre otras cosas, este turismo rural comunitario hace que estos lugares estén en perfecto estado de conservación, así que es importante remarcarlo. Rodeado de un par de burros, primero quiero agradecer a todos los que nos invitaron, los que nos ofrecieron su hospitalidad, los que nos trataron tan bien para poder realizar este informe, así que yo, por hoy, solo por hoy, me despido de Salta a la Lista. Gracias. 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 Gracias.